La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Muy bien, regresamos a su programa de Radar de los Barrios. En esta oportunidad tenemos el inmenso placer de contar con un invitado, que es precisamente un invitado de lujo porque permite mostrar cómo los sectores comunitarios tienen expresión y cómo la reciprocidad de intereses, de intención, toma ahora cuerpo y se complementa políticamente con una expresión unitaria de una parte importante del país, según el CNE, la mitad del país. Nos referimos a la opción democrática y que en este momento tiene a Jesús Torrealba como el secretario de la mesa de la unidad. Nuevamente la bienvenida para Jesús y de seguida vamos a colocar Jesús a la señora Hortencia Fonseca, que es una dirigente comunitaria además perteneciente a la Asociación Civil y Radar de los Barrios, que tiene un planteamiento precisamente para el secretario de la mesa de la unidad. Hortencia, los micrófonos son tuyos. Muy buenos días, Chubo, todos los miembros del Radar y las personas que nos escuchan en este momento. Mi planteamiento es el siguiente, lo que hemos hablado desde hace nueve años. La política se hace con el pueblo y hacia el pueblo. Una de las cosas que tú tienes de verdad cara con que enfrentarte a cualquier espacio, tanto entre el gobierno y la oposición, es porque tú has hecho un trabajo que te lo reconocen inclusive los señores que están afectos al chavismo. Esas bases populares, esos vecinos que reconocen que Chubo Torrealba es una persona que no es que estás entrando en este momento, sino que has hecho el trabajo. El trabajo se hace desde las bases. Tú no construyes un edificio si no tienes bases sólidas. Y una de las cosas que yo te quiero decir para que lo lleves a esa mesa, gran mesa de la unidad democrática, a todos los partidos políticos, que el trabajo es en la calle, con los vecinos. El día a día se comparte con los vecinos. Y ha sido un grave error de esas reuniones encerradas entre grupos, entre cúpulas. El vecino es el que conoce su problema, el vecino es el que sabe y le puede inclusive dar soluciones a los problemas unidos con ese pueblo. Por eso yo te digo, Chubo, de aquí en adelante, las reuniones, las asambleas, que sean en las parroquias, en las comunidades, en una escalera, en un cerro, en un barrio, allá en Turgua, donde hay un alcalde que dice ser opositor, que fue electo por un pueblo, que creyó y confió en él, y esa gente se está muriendo de megua porque hasta ahora no tienen electricidad y el alcalde no se ha hecho presente. Entonces, si denunciamos al gobierno, también nosotros, como Radar de los Barrios, somos responsables y podemos denunciar a esas personas que llegan con el voto opositor y no cumplen con su trabajo, porque ¿qué está haciendo el alcalde en su oficina? Tiene la agenda ocupada, señor alcalde del municipio de Latillo, vaya a Turgua, atienda a los vecinos de esa comunidad. Entonces, Chubo, tu voz, que es la voz nuestra, la voz del pueblo, sin importar el tinte político, es el sufrimiento que tenemos todos los venezolanos de lo que estamos careciendo, medicinas. La gente se está muriendo de mengua porque no consigue un atamel en una farmacia y si lo consiguen se lo quieren vender a un precio exorbitante. Entonces, señores, vamos a ponernos las pilas y vamos a decir la verdad de uno y de otro lado, a trabajar por la comunidad porque para eso son electos. Y otra cosa, señores del gobierno, respeten, porque si existimos, somos no oposición, somos una alternativa para un verdadero cambio que está pidiendo a gritos el pueblo venezolano. Bien, decimos eso, quisiéramos antes que diera respuesta, escucharas también el planteamiento de la señora Elena Buscati, dirigente comunitaria también del 23 de enero, que complementa en esta parte del programa también con unos planteamientos que de seguida te realiza. Elena, tiene la palabra. Muy buenos días, Chubo, y buenos días a todos los que me escuchan. Yo continúo con lo que estaba diciendo la amiga del paraíso. Realmente es muy bueno y celebré tu respuesta a estar en esa gran responsabilidad porque sabemos que tú, más que tú, que tienes 10 años y muchos más en las comunidades, en los barrios, buscando soluciones, ayudando a cada uno de nosotros y en todo el país has estado allí consecuente, sabemos que vas a hacer un buen papel y vas a seguir apoyándonos allí en cuanto a los problemas en las comunidades. Y desde la mesa de la unidad vas a hacer un gran enfoque porque eso es lo que, como decía la amiga, eso es lo que necesitamos. Necesitamos que estén en la calle, no encerrados en una oficina, en unas reuniones, sino que vayan a las comunidades, hablen con cada uno de nosotros y sin importar distinción de color, ni de raza, ni de religión. Simplemente que atiendan las problemáticas y las quejas y todas las crisis que estamos viviendo en nuestro país. Porque realmente es lamentable que tengamos que hacer cuatro horas de cola para comprar un pañal o que las personas que están ahorita padeciendo la enfermedad que el presidente dice que no existe en Venezuela, la famosa chinguya, no tengamos una atamel para darle a una persona que realmente padece cuatro, cinco, hasta seis, una semana, dos semanas con esta enfermedad y está cada vez azotando más el observatorio. Tenemos graves problemas con esa enfermedad y la alcaldía Libertador no ha hecho ni una fumigación en esta zona y le hago un llamado, por favor, a que por favor hagan una fumigación urgente porque hay niños, hay muchos, hay muchos niños en los cuales están con las lluvias, por lo menos la lluvia del día sábado, sí, hubo problemas de la electricidad y mucho antes, hace una semana ya el 23 de enero el observatorio está sufriendo esta grave problemática y le hacemos un llamado a esos entes gubernamentales a que por favor ataquen las problemáticas. Y bueno, nuevamente te doy las gracias, esperamos contar contigo siempre y cuente conmigo siempre para estar en esas problemáticas y denunciar y hacer críticas a todas las problemáticas de la comunidad. Gracias Elena Chubo, también quería compartir contigo mensajes que llegan a través del DILO y es la señora Miriam desde Charayave, dice, qué alegría oírte Chubo, saber que siempre vamos a contar con tu ayuda, Dios te cuide y te ayude. Adelante Chubo, tu respuesta para estas dos aguerridas mujeres que nos acompañan hoy acá en tu espacio al radar de los barrios. Sí, bueno, muchísimas gracias en primer lugar por esa combativa manera de expresarnos que es lo que es el espíritu, el pariente del radar, que es actuar lo bueno allí donde esté, criticar lo deficiente, allí donde se encuentre independientemente de los colores políticos y de las banderías, de eso se trata. Yo estoy tratando con Ortencia, lo que está planteado ahora es realizar esas reuniones con pactos, allí está la gente, en la escalera, en la calle, en la cuadra, en la esquina, en la casa, porque justamente lo hemos dicho y hoy lo reitero, la calle, yo lo primero que dije al encargarme de la Secretaría Ejecutiva de la MUT es que la MUT se va para la calle. Ahora, ¿cuál calle y hacer qué? Bueno, a nosotros la calle que nos interesa es la calle con pueblo y sobre todo con pueblo por convencer. A nosotros no nos interesa la calle con violencia porque en la calle con violencia lo que hay, bueno, es gas lacrimógeno, es perdigón, es plomo y quedan solamente cuatro actores. Queda el encapuchado, queda el policía, queda el paramilitar, mal llamado colectivo, queda también el infiltrado. Esos son los actores que quedan, pero no hay pueblo porque donde hay violencia el pueblo se retira. Entonces la calle que nos interesa es la calle con pueblo, con pueblo por convencer. Por eso la movilización que estamos diseñando, tener ese formato de encuentros medianas, pequeñas, incluso muy pequeñas, pero donde vamos a llegar no simplemente para llevar un papelito, para tomarnos una foto, sino vamos a llegar fundamentalmente para escuchar, para escuchar y para empaparnos de esa realidad y no nos vamos a retirar de allí sin dejar un saldo organizativo, un espacio donde los vecinos, los militantes de los partidos de la oposición y los opositores sin partido y los chavistas descontentos puedan unirse para realizar actividades, para diseñar actividades, siempre pensando en el bien común. Ese es el planteamiento, Hortensia, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Y en relación a lo que plantea Elena, por supuesto, a mí me consta, yo estuve esta madrugada muy temprano recorriendo parte del 23 de enero porque, bueno, allí hay unas zonas donde la vialidad está destruida, se está cayendo la vía con fallas de bordes, está severamente impactada la vialidad y teníamos que ciertamente el impacto de las lluvias del viernes y del sábado pudieran haber grabado la situación. Bueno, seguimos teniendo el problema allí de los cartederos de basura entre los bloques 31, 32, 33, seguimos teniendo todo este drama, pero, tiene razón Elena, el 23 de enero no solamente son los edificios, hay unas densas barriadas que están allí, sobre todo en la parte de arriba, pues hacia el observatorio, el sector de la marina en adelante, barriadas de las que no se conoce casi nunca que ocurre porque allí hay un control importante de los llamados grupos violentos, pero donde hay una comunidad honesta, trabajadora, gente, familias muy sanas, que están viviendo esa situación, el tema de las fallas en el servicio eléctrico, el tema del impacto de las lluvias mismas, entonces bueno, Elena, ese es el planteamiento, nosotros seguimos allí, zajados en esa materia, el mismo sábado estaba yo escribiéndole a los amigos de la red del radar para que montáramos un servicio de alerta rápida por el impacto que las lluvias podían tener en lugares como Turba, en lugares como La Línea, en Petare Sur, en lugares como Macayapa, La Cochinera y Alcavista, el señor Paso del Toro, allí en Catia, y tantos otros sitios de Lonoto, en Caricuado, tantos sitios que hay que estar pendientes y que uno se lo sabe de memoria, porque son los sitios donde siempre ocurren las tragedias, donde siempre ocurren los percances, porque a pesar de que pasan estas cosas una y otra y otra vez, no hay un gobierno municipal, no hay el gobierno del mal llamado Distrito Capital ni el gobierno nacional que atienda a esas emergencias, frente a eso tiene que estar, por supuesto, el ojo vigilante del movimiento comunitario independiente y tiene también que estar pendiente el ojo de quienes quieran convertirse en alternativa política en este país. Por favor, que debemos ir a la pausa en este momento, te vamos a pedir por favor, te mantengas en línea para escuchar el resto de los planteamientos que tienen otros dirigentes comunitarios que pueden hacer también y que entendemos forma parte de la agenda de la gente llevada a la mesa de la unidad democrática. Vamos al corto y ya regresamos con El Radar de los Barrios. Crónica Urbana, éxitos de la gente y organización social en El Radar de los Barrios por RCR.